Hola, ¿recuerdan este video? Eliminando países de Centroamérica. Tienes mucha suerte porque esta es la parte 2. Espero que no me elija. Eso espero, Nicaragua. Esto sí es cine. Pobre Guatemala, creo que deberías pagar esto. Ni lo sueñes. ¿Me extrañaron? Pa' tu casa, mano. Alguien me llamó. Ya me cansé, nada más me hagamos esto. Vamos, vamos, estoy ganando. Pero, ¿qué? Espérate, a la verga, güey. No, no. Parte 3 en viernes.